Música Esta es María. Tras licenciarse como ambientóloga, su interés se encaminó a la parte administrativa de gestión y tratamiento de residuos, licencias ambientales... No obstante, siempre tuvo un interés por el laboratorio. Recibe una llamada de su profesor de biología y así comenzó la carrera investigadora de María. Esta es Cristina. Aunque ya había decidido que iba a ser bióloga, durante las sobremesas en los días de instituto veía los documentales de la 2. Unos años después ocurrió el desastre de Aznalcóllar. Eso había que solucionarlo. Y así es como Cris vio el anuncio, utilizar sus queridas plantas para limpiar el medio ambiente. Y es que las plantas son seres vivos a los que no se les ha dado la importancia que se merecen. Las plantas parece que no se mueven, ¿verdad? Que no hacen nada. Pues mirad todos estos vídeos. Música También hacen muchas otras cosas increíbles, aunque a veces no tenemos la paciencia de fijarnos en ello. ¿Serías tú capaz de sobrevivir entre 0 y 50 grados sin moverte durante años? ¿Serías acaso capaz de sobrevivir en ambientes muy salinos como el desierto de Atacama, en Chile, sin morirte de sed? ¿Podrías vivir en zonas muy tóxicas, como las mineras, sin que te afectasen los metales pesados? Las plantas son organismos sésiles. No pueden huir cuando viene un predador ni tampoco taparse cuando hace frío. Las plantas tienen que adaptarse a cambios en el ambiente. Las plantas sienten todo lo que pasa a su alrededor. Ven la luz y crecen hacia ella. Huelen a sus compañeras atacadas por insectos, que cambian su olor y así se preparan. Si hay un nutriente que sabe bien en el suelo, desarrollan sus raíces hacia este nutriente, sienten el tacto y oyen las vibraciones de sus compañeras de alrededor. Gracias a las plantas nos mantenemos vivos. Somos dependientes absolutos de ellas. Pero los impactos ambientales producen estrés en las plantas. Entonces es cuando se ponen en marcha mecanismos de respuesta y adaptación rápidos y efectivos ante estos cambios. Nosotros nos dedicamos a estudiar la respuesta de las plantas a distintos tipos de estrés. Metales pesados, estreses nutricionales, estrés hídrico, salino... El objetivo es poder entender mejor a las plantas para seleccionar o desarrollar cultivos más resistentes o tolerantes a estrés. En la actualidad nos enfrentamos a un reto importante, el tener que dar alimento a una población cada vez más creciente. Y de aquí precisamente surge el concepto de seguridad alimentaria. La calidad de nuestros alimentos está relacionada con el hambre oculta, que se da tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Y se refiere a la falta de algún nutriente específico, como la falta de hierro que produce anemia o la falta de vitamina A que produce ceguera infantil. El objetivo no es solo incrementar la producción agrícola, sino también mejorar su calidad, teniendo en cuenta el contexto ambiental en el que nos encontramos actualmente. Para desarrollar cultivos más resistentes a estrés y con contenido nutricional mejorado, necesitamos conocer cómo las plantas se adaptan, responden e interactúan con el medio que las rodea. Conociendo qué mecanismos de respuesta utilizan las plantas para adaptarse y sobrevivir al estrés, podremos generar cultivos más resistentes, tolerantes y productivos.